Que en la catipona, que en la catipona, que en la catipona, que en la catipona, con ella todo en tiempo En la caída es la tempsorrilla, en la timidia marín y me encontramos la manita Y en la caída es la tempsorrilla, en la camidia marín y me encontramos la manita